Hidalgo Noticias MX presenta La casa de uno es mejor ¿Pero se vio a su mujer con usted o lo de usted? Sí La familia Beatriz y Jesús Que por cierto sacaron un reportaje Los del Reforma No un reportaje, una nota Diciendo que voy a tener todo el palacio Y los salones del palacio El salón azul, el salón rosa El salón de embajadores, el salón principal No es así Es una exageración Del periódico Y como se dice coloquialmente Eso sí calienta Porque la verdad Que es el departamento Que construyó Que adaptó Felipe Calderón Y mantuvo Enrique Peña Nieto Es una parte Muy limitada Todos los salones Toda la parte histórica Queda libre Completamente Completamente Inclusive Va a Desalojarse Una parte que se usaba Nada más va a quedar El despacho Y la atención En palacio Para Los asuntos que tratamos Se va a hacer En el área En que estaba El estado mayor presidencial Que es un área Vamos a decir Términos ecológicos O de medio ambiente Ya impactada No es esto Sino ya Un área Moderna Pero todo lo antiguo Se Conserva Y es Un departamento Como se llevan fuerte Los de Los del Reforma Les diría Que No estoy Acomplejado Cuando ellos Hicieron su Edificio ¿Conocen el edificio De Reforma? Es un palacio Este Es un Palacio Y yo diría Pero esto Con todo respeto De mal gusto Porque también Los fifís No tienen Tanta sensibilidad Para la Arquitectura Pero eso es otro asunto He dicho ¿Tiene considerado Hacer público Difundir Este departamento Ante estas Gracias Buenos días Ante esta información Que se ha dado De cuánto espacio es De qué se va a usar ¿Usted estaría dispuesto A difundir exactamente Cuál es el espacio? Sí Para que se Conozca Ya estaba Se arregló Se pintó Y para que no Este Haya malas Interpretaciones Es Gracias.